Hay dos nuevas víctimas mortales por la carga policial contra las protestas mineras en Sudáfrica. Tras Maricana, ahora el foco de las manifestaciones se ha trasladado a la mina de Rustenburg, controlada por la multinacional Amplats, que ha dado un ultimátum a los grevistas. La crisis en el sector minero sudafricano, que acapara el 80% de la producción de platino mundial, va para largo. Las subidas salariales pactadas con la empresa Longming en Maricana han sentado un precedente. Según este analista, ya no se trata solo de un problema de repartición entre el capital y la clase obrera, sino de desigualdades sociales de la repercusión de la inflación en el nivel de vida. Así que a partir de ahora, las empresas van a entrar en un proceso de negociaciones de los convenios colectivos para abordar de manera seria el problema de las desigualdades salariales. Desigualdades que, pese al acuerdo alcanzado entre la empresa Longming y los huelguistas de Maricana, no ha conseguido que todos los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Con las dos nuevas víctimas de hoy, una concejala y un minero, son ya 47 los muertos en este conflicto, cuya salida aún parece lejana. Gracias. Gracias.